Buenos niños, soy tía Erika y hoy vamos a crear nuestra canastita para recibir nuestros huevitos de pascua. ¿Qué vamos a necesitar? Materiales, papel lustre, una caja de leche vacía, un envase de botella plástica, pegamento, lentejuelas, goma eva, lo que tú tengas en tu casa. Vamos a cortar la caja, un cuadrado, para dejarla de esta forma, para darle la forma a nuestra canastita. Comenzamos. Decórala como tú quieras. Decórala como tú quieras. Decórala como tú quieras. Decórala como tú quieras. Mira que lindas quedaron. Ahora hazla tú con la ayuda de tus papás.